El libro, la parte fundamental del libro lo que hace es describir en profundidad el proceso seguido para saquear el canal. Liliana os contará, porque ha hecho un capítulo con muchísima información. ...para asegurar el Madrid de los 9 millones de habitantes que quería Ignacio González y Esperanza Aguirre, la supuesta demanda de los usuarios y obviamente ocultando totalmente el desastre ecológico que eso supondría. Sabemos, por ejemplo, que proyectos tales, macro proyectos tales como Eurovegas obedecían un poco, estaban, digamos, encardinados en ese plan, ¿no? La idea era hacer de Madrid la macro macro ciudad, ¿no? Y entonces ya sabíamos que allí donde se iba a instalar Eurovegas, pues se pensaba que se iba a construir una ciudad de 3 o 4 millones de habitantes, obviamente con una demanda de recursos hídricos impensable, o sea, no impensable, sino, digamos, inasumible con las infraestructuras actuales. O sea, Madrid, desde luego, no estaría preparada para un crecimiento tan brutal. Y, claro, ellos decían, bueno, pues si vamos a crecer así, si vamos a hacer todo este tipo de macro proyectos de instalaciones, pues necesitamos mucha agua, por lo cual necesitamos más infraestructuras y de esa manera pretendían justificar el gran gasto que tendrían que hacer y, por lo tanto, el gran endeudamiento que también tenían que hacer con el canal de Isabel II. Esa es parte... Gracias por ver el video. ¿Cómo vamos? Porque hay que plantearse ahora que es muy posible que gobernemos Madrid la izquierda, que es muy posible. Entonces el canal hay en esta situación. ¿Cómo contamos? Aparte de lo que tú has expuesto, con toda la gente preparada que tenemos en el trayecto, no solo en el canal aquí, sino en el trayecto, lo que es el conjunto de lo que has hablado últimamente, de la cuestión hidrográfica, de las traídas de agua a Madrid desde distintos lugares, porque allá no son las hojas, son otras aguas también. ¿Cómo se va a organizar eso a través de una gestión ya dispuesta? ¿Qué tiene el acuerdo? El acuerdo tiene ocho grandes, voy a hacer muy breve, porque está bueno, pero para que tengáis una idea de lo que contiene el acuerdo. En primer lugar, que el agua es un derecho y no es un negocio. Y por lo tanto, que el agua, o sea, el ciclo integral del agua, para ser más preciso, en la Comunidad de Madrid, sea la ciudad, por gestión pública 100%. Esa es la primera, la primera fronteficio, está más desarrollado, pero esa sería la primera idea de la fuerza. La segunda es que la gestión tiene que ser no comercial y te tiene que suscribir al ciclo integral del agua de la Comunidad de Madrid y sus actividades anejas. ¿Qué llamamos anejas? Eso habría que discutirlo, no está muy precisado, pero se puede llamar anejas, porque si haces energía hidroeléctrica dentro de la Comunidad, eso podría ser una actividad aneja, porque proviene del agua y está dentro de la Comunidad. Pero lo que tenemos claro, y lo decimos definitivamente, es que el canal se va a desprender de las empresas que como multinacionales, está ahora mismo, por ejemplo, en Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!